Te voy a extrañar con el alma, familiares y amigos despiden a Paola Andrea con emotivos mensajes. Luego de que se diera a conocer que Paola Andrea Bañuelos fue localizada sin vida tras haber sido reportada como desaparecida el pasado domingo, luego de que abordara un taxi por aplicación para ir a una fiesta, las autoridades reportaron que el sospechoso del crimen y conductor del vehículo, Sergio N., se entregó, por lo que fue detenido. Sin embargo, la muerte de la joven de 23 años ha dejado un enorme vacío en el corazón de sus familiares y amigos, pues incluso habían creado un grupo en Facebook para poder localizarla y ahora la despiden con emotivos mensajes en los que dejan ver lo importante que era Paola en sus vidas. No hay palabras para describir lo que mi familia está pasando y sintiendo, al igual no hay palabras para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado sin esperar nada a cambio. Lamentablemente, no fue suficiente. Te amo hermanita bonita, te voy a extrañar con el alma hecha a pedazos, prometo cuidar de mamá, de papá y de nuestra hermana pequeña, eres el angelito más bonito que existe, escribió Juan. Por otro lado, Sergio Constante, quien era novio de Paola, cambió su foto de perfil por una de ambos, dedicándole un emotivo mensaje a la joven. Nuestra historia fue fugaz, nuestro amor no. Te amaré cada segundo de mi ahora miserable vida, se lee en el pie de foto.